Estamos apreciando a un grupo de trabajadores de la RENIEC. Aparentemente va a haber alguna atención especial que van a realizar a los ciudadanos. Justamente estamos con el responsable de la RENIEC. Señor Cayupe, buenos días. ¿A qué se ve su presencia en el distrito de Independencia y con su equipo de trabajo? Sí, estamos en una campaña descentralizada de entrega de DNI, dada la cercanía de las elecciones regionales y municipales. Así como también el tema de la descentralización al distrito más grande de la provincia de Guaraz. Debo indicar a la población que tenemos el agradecimiento por parte de la municipalidad, pero sobre todo de la voluntad expresada por el alcalde, Rafael, que ha tenido a bien brindarnos un espacio. Bueno, estos días estamos en promoción. ¿Cuánto tiempo va a durar este trabajo? Durante todo el proceso de las elecciones regionales y municipales. ¿Hasta un día antes o este mismo día? En este caso sería hasta el 28 de septiembre. ¿Y cómo está yendo? ¿Hay una sobrecarga de gente que no está recogiendo sus DNIs? Efectivamente. ¿En qué porcentaje más o menos? En porcentaje estaríamos hablando más o menos de un 40%. Y se está incrementando porque, como sabrán, ya estamos en las fechas límites para las renovaciones, duplicados, rectificaciones. Por ejemplo, el día de hoy, le doy una primicia, el día de hoy vence la fecha para tramitar los DNIs en agencia, vale decir, a través de nuestra oficina central en Guaraz, para asegurarles la entrega al 2 de octubre. Vale decir que si mañana realizan el trámite, no aseguramos que pueda llegar al 2 de octubre. Pero los trámites realizados el día de hoy, el 27, sí aseguramos totalmente al 2 de octubre.